Bueno, acá en este video vamos a aprender a medir un diodo LED Los diodos LED son parecidos a los diodos convencionales Permiten el paso de corriente solamente en un sentido Fíjense, acá cuando nosotros tenemos este esquema funcional que representa un diodo Los diodos dejan pasar corriente en un sentido, en el sentido de la flechita Ven que la flechita está limitada por esa rayita Bueno, este es el sentido del paso de corriente El terminal en donde nosotros vamos a colocar el explorador del tester Rojo lo vamos a colocar en este extremo Este extremo se llama ánodo Y vamos a ver que el terminal rojo va a inyectar corriente Va a pasar por el diodo LED hasta el otro extremo que se llama cátodo En general, cuando nosotros trabajamos con estos diodos Este es un diodo de 5 milímetros Tiene un consumo muy bajito Y la cantidad de corriente que inyecta el terminal rojo es suficiente para poder encenderlo al diodo Entonces ustedes van a ver que cuando lo hacen la medición se va a encender Fíjense Vamos a verificar el paso de corriente Conectamos el terminal rojo al ánodo Y el terminal negro lo colocamos en el cátodo Y vamos a ver de inmediato que el diodo se va a encender ¿Ven? ¿Cómo ha encendido? Bueno, esta es la característica que les permite a ustedes saber que hay un paso de corriente Cuando pasa corriente a través del LED se enciende Ahora, fíjense que la escala le está marcando resistencia infinita Por eso es importante que ustedes verifiquen que se está encendiendo el diodo Para que el tester pueda verificar que hay paso de corriente ¿Qué ocurre? El diodo genera mucha resistencia Y esa resistencia prácticamente no deja pasar los 3 volts completos De tal manera que el terminal negro del tester prácticamente está diciendo No hay paso de corriente No se da cuenta, no alcanza la sensibilidad del aparato a recibir la cantidad de corriente Por eso es importante la señal visual Damos vuelta Esto siempre también lo tienen que hacer Que no haya fugas en inverso Pero en general estos diodos andan o no andan Así que no tienen puntos intermedios Pero siempre conviene que ustedes se acostumbren por una cuestión de disciplina A hacer la doble medición ¿Ven? Ahí vamos a ver que no pasa corriente No enciende Y también tenemos el display en resistencia infinita Los diodos tienen la característica de que Si ustedes lo compran nuevo como este Este está nuevo El fabricante para que ustedes puedan identificar el ánodo La patita Este en donde nosotros tenemos que poner el terminal rojo Para que pase la corriente Este se las deja más larga para que ustedes lo puedan identificar Y el cátodo lo identifica de la siguiente manera Si ustedes miran el diodo desde arriba Lo van a ver redondeadito Bueno, la parte en donde está el cátodo está mochado De tal manera que Si ustedes tienen un diodo soldado Y no saben cuál es el sentido de paso de corriente Tienen que mirar la parte mochada de arriba Desde arriba se puede ver fácilmente Que ahí está cortadita Entonces tienen un circulito mochado De tal manera que Pueden identificar fácilmente el cátodo Y saber cómo es el sentido de paso de corriente A partir de la medición Son muy fáciles de medir Gracias por ver el video Gracias por ver el video